Amigos 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 hola estamos en este juego de bueno que se presente solo vamos a leer este prólogo de este gran título para que lo deshacen que la verdad está fantástico a la verdad y así es ya con el nombre de 47 el título es hitman 2 esta nueva entrega de títulos que el primero fue muy criticado por haber sacado el juego en partes en capítulos y que bueno pues ahorita ya este segundo decidieron lanzarlo completo sin hacer esas tarugadas de hacerlo por partes y que te vinieran cada capítulo por separado bueno nosotros lo probamos aquí en el canal completo jugamos el juego completo de comprarlo completo y lo disfrutamos para la pc y seleccionamos a ustedes para que ven ahorita en el experto más o menos estos gráficos la playa el entorno la lancha los reflejos los destellos de luz cuando que sería ya la tecnología de right racing que pues lamentablemente no tienen en pc pero pues la verdad es que voy a ser deshonesto este juego lo disfrutamos lo disfrutamos hicimos la prueba para que también lo comparen ésta los gráficos es la casa de alma reina por la información que tienes ya su equipo tratan de pasar es muy probable que estén preparando un próximo ataque reina es una principal es del destino bueno les comentaba que este juego lo probamos en el xbox one con mejoras para el xbox one x en 4k se ve bien la vez que el juego se ve bastante bien para hacer de consola y bueno pues más adelante ya lo tendremos completo para ustedes y si quieren que hagamos un streaming o hagamos este pequeños cortos de este título en pc ya tenemos el título en pc que va a estar genial la verdad es que me gusta este título de hitman ya lo había probado hace algunos años atrás no de no completo había comprado había jugado un título y me había gustado y ahorita que lo vuelven a traer se me hace una gran entrega yo vengo aquí a escondidas no sé este es la primera vez que pruebo este juego es como el intro del juego de es como él como les podría decir como el tutorial de lo que tienes que ir haciendo en este juego que se llama 2 bueno aquí el pasto se ve bien supone que esa parte de los escondemos y bueno por lo que entendí tengo que entrar de manera que infiltrado en esta casa y la verdad es que parece 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 sencillo sin embargo sin embargo no lo es va a estar un poquito larguito este vídeo pero estoy tratando de adaptarme entonces la cámara de seguridad no voy a destruir ahí está bueno es para ahora según la empresa de su vida local la casa cuenta con suprimento múltiples cámaras adicionales ok te sugiero que te liberes de ellas 47 hay que liberarse de esas cámaras de seguridad como no lo sé hay que ver hay que buscar y bueno me tengo que infiltrar a la casa y saber qué es lo que me piden técnicamente tengo que este dice que busque una forma de entrar no existe otra cámara pero no me dice por dónde queda una de las ventajas de este juego hay veces que si te da este ciertas opciones al menos en el 1 se me pasó y en otras partes mira por ejemplo que ya te da el instinto que mantenga el instinto con la herramienta adecuada podrás usar la puerta del garage que es lo que buscas por lado no puedo porque no tengo la ganzúa o el gancho no sé como se me llame este para poder piratearla entonces este vamos a ver cómo nos va de vuelta para por aquí a ver si puedo entrar colgarse dice ahí no puedo subir más no tengo que subirme aquí pues bueno vamos a intentarlo aquí en la puerta tengo que explorar no puedo aventarme me avento por la ventana pues nos atravesamos las que no busqué en la casa información este aquí que hay a ver vamos a ver qué hay faltante la ganzúa es la que les decía que me hace falta una ganzúa una una barra como para poder una palanca vaya para poder hacer presión y abrir la caja entonces tenemos que buscar no sé si aquí se pueda aquí entramos en habitación ok no encuentro nada ay wey está feo está feo cerrar dice ahí es nos podemos ocultar aquí es cerrar persianas vamos a cerrarlas para que no nos vean ahí está así ya me puedo levantar sin que me ven desde afuera y tengo que buscar se supone que casi por lugar todos escondemos lo que apreciamos la información se trata en nuestras habitaciones quiero pensar que el misterio de estar por aquí recogió el juguete que yo no sé qué diablos sean pinche juguete no encontré algún documento sobre robert pérez fundador de ahí bueno está la información parece que están ejecutando las londres así que puede ser un objetivo inmediatamente de ruedas sin embargo en las organizaciones de la organización de algún lado del lugar del compañero guinders y su hermano de primer ministro newsland el mayor verdadero de por internet del mundo si parece para trabajo pero piden sobre el que está en la lista de los objetivos pero no venimos por eso y ya lo sé entonces antes de entrar ya tengo que buscar ese hay un cuarto oculto de que entré aunque el espejo aquello no es para esconderme aquí me quedo hasta que venga alguien no está bien no voy a salir a buscar ese chiste me lo robó desde el canal bueno vamos a ver por donde podríamos en el cuarto pero pues ya busqué en el cuarto voy a regresar aquí en el librero luego ya ves que sale como el puro estilo de batman y no tengo con que la verdad no hay cámaras no al menos aquí adentro no y bueno pues no 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 encontré nada estoy pensando dónde viendo dónde podría ser que en el marco pero bueno no encontramos nada vamos a buscar más adelante y aquí acá hay una pantalla me da miedo dame yo vamos a ver las pensiones para que no nos ven desde afuera aquí abro la puerta para ver a ver si no hay cámaras cámaras no creo que hay una pero vamos aquí es como una cámara no no es una cámara bueno es el comedor hay un güey la gorra es un güey acostado tengo que matar ese hueito no no es si no no es nadie es un sillón es un sombrero pues en el sillón aquí que es aquí es acá y por aquí viene jaja ok la puerta que no entre y güey me espantó me espantó aquí no hay nada es como que que hasta la computadora a ver que puedes puedes meterte no va a meter claro que sigue registra la casa de información cifrado no me supongo que ahí hay una llave no lo deja de acercar hay una llave según el plano la habitación en la que estás debería ser mucho más de beber un espacios en la pared ahí está pero dónde y ya vieron siempre son los cuadros ahí estás ok rompe las pruebas las cámaras de seguridad listo bien hecho así podemos ver la mayor libertad tengo una memoria usb vamos a la computadora dice pero recoger ganzúa también va a servir por si me quiero dar a la fuga estoy buscada miren a callar más me voy a llevar un arma de estas estas que son estrellas y porque en el cochillito para ventarlo y cuando ese ruido me llevo la el sable o la espada y unas caderas y abajo vamos a ver no que cerramos no no voy a cerrar tengo que ir primero a la computadora no sé registrar la casa en busca de información no sé sinceramente si tiene que buscar más cosas tiene que bajar estoy dentro de prisa de todo momento en las carreteras un trocaré una computadora posiblemente cargando datos un momento ahora los recibo enviados diablos un mensaje de los nervios en varios enemigos uno dos tres seis camionetas contigo 3, 4, 5 Dice que lo tengo que matar sin sospechas Muy bien entrando y aquí empiezo ya a jugar Diablos Es la de rojo, la que tengo que matar Tengo que matarle a ella, pero como Sin que me cache nada, vamos a ver que hace Después me levantan a hacer Creo que te van a entrar perros Voy a estar Este Elimina a Alma Reina O sea a ella, pero no se como Le viento la estrellita No llega Ay creo que me vienen ahí enfrente Y unos güeyes, no los había visto Aquí me quedo escondido, espero que no haya bronca Me vio, no me vio, no, ya se fue Ok, espero que nomás se vaya ese güey Está complicado en esto Quiero matarla, pero Según yo no es así Me van a ver, me van a ver, me van a ver Diablos, que hacemos Me tengo que acercar Voy a hacerlo de este lado Ay, ahora si se voy, se lo puedo matar Muerto Vuelto innecesario Ya lo sé, güey, pero pues Es que no la avienta y no la puedo matar No sé si bajarme o no bajarme Si chingale, ya hubieran el cuerpo encontrado La tendré que matar Ay, toma Toma Son los de la propiedad que me están disparando No sé por qué este güey está con como que en la línea celular No sé, güey Vamos a buscar la salida Ya la maté Ahora me tengo que dar la fuga Los güeyes vienen para acá Pero le va a matar la estrellita El Shoryuken Ya se fueron de frío Yo creo que Mejor no lo mato Ay, güey Uy, uy, la pistola No, mejor vámonos Vámonos, vámonos Creo que me estamos buscando por acá atrás Oh, oh Muy buen güey Como que van todos para adentro Chalí, no me puedo brincar aquí Me tenía que brincar hasta allá Están Tuvo Creo que todos van a ir a verla Estoy siendo perseguido Me voy a bajar aquí Para darme la fuga No fue la mejor forma de haber asesinado a la morra Pero A ver, es que estoy no corres de agachado Pero creo que es la mejor opción Para acabar ahorita el juego No puedo esperar más Esta partida siempre pudo haber durado más tiempo Esperará que Eso me ayudará para acabar el juego un poquito más rápido Bueno, para que no se les hiciera largo este gameplay Pero la verdad es que esto Este Puedo tardarme más Ella podría llegar a subirse a su cuarto O algo así Fue lo que entendí en el primer juego Que no es desesperarse Y bueno, pues la verdad es que Pues ayuda de alguna manera a entender esa parte del juego Hay que llegar allá Pero estos güeyes me estorban Entonces este Pues es la mejor forma de Ahorita rápido Pues así que te cachen Ahorita le paso por atrás de este güey Y este Estor de no ser ruido Si no le evento Vamos a matarlo Que me quitan este Puntos, ¿no? Este Aquí lo recojo Orale, ¿qué pasó ahí? Bueno, que se quede total Ya nos tenemos que ir Ahí está mi lanchita Me doy a la fuga Y Unos vidrios Voy a agarrar la pistola Por si las moscas No, la pistola Güero Miedo Uy, esto es una distracción Cuenta y siete Y los Los dos Son tres güeyes ¿Cómo pase entre ellos? Aventándole las moneditas por acá Vamos a ver Monedita 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 voladora Ahí va Ahí va ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está la monedita Monedita Dos Monedita Tres Ah, no manches No funcionó ¿Qué hay que hacer? Ahí viene el otro Bien Es que no me puedo cruzar Así más Porque sí Si no me van a ver Así no a matar Tenemos que buscar La forma de salir En recoger No sé qué Ah, había tirado mi pistola Ah Ya la volví a tirar Ya la recogí No Están regresando A ver ¿Los mato? Sí los mato A ver A ver Vamos a ver Si nos podemos ir en el carro Vamos a darle en la llanta Ahí está Tienen que venir No Les ponché la llanta Y no vinieron Qué tranza Necesito recargar Ya recargué Voy a disparar el vidrio A lo mejor ahí sí Ya vienen Ok, se prendió la La alarma Ok, que vengan a ver el carro Y me voy por este lado Ahí va uno Va uno ¿Qué? No manchís No manchís ¿Qué está pasando? Otro disparó el carro Nada Bueno, pues que sean dos Bueno, que sean varios No Ya, ya, ya disparé varias veces Y miren Nada más un wey va Vamos con la pena Con la pena Tomen a los tres Eso sí Ser bueno con la pistola Yo quería este Darme la fuga Quítate güero Es que este güero No se quita Creo que tengo que quitar Este güero De aquí Arrastrar Ay, que se queden No me interesa Si viene el cuerpo Saltar Salir de la misión Y así hemos pasado Esta misión Y nos vamos De la casa Me hubiera gustado Aprovecharlo un poquito más Matar más tiempo En hacer la misión Un poquito más Despacio Pero Pero Pues es un gameplay Para ustedes Y tenemos que pasarla De alguna manera Y otra Y pues ya llevamos Veinte minutos Este No queda No queda Larguerías más el juego Entonces esto es el juego De Hitman Y vamos a ver Cómo se Están Se desbloquea Esa Una corbata Esas cosas Y me dio 5 mil puntos De experiencia Así es El juego De Hitman La verdad Está bueno Es interesante Es para todos Aquellos que son Como que Jugos de este De ese estilo Que les gusta Un poquito El sigilo Irse con calma Ir matando A poco a poco No desesperarse Este Que les gusten Los retos Más o menos Como lo fue Este título Y pues bueno Espero Les haya agradado Porque a mi Si lo disfruté La verdad es que es un juego Que si disfruté Y ya lo tenía Este Agregado En mi lista De favoritos Es un juego Que ya tenía Planeado Tener Y bueno Pues aquí está Este juego Cada vez De mis favoritos Como vieron Como vieron Y bueno Pues un saludo Para todos los banduchis Esto fue El juego De Hitman Aquí están Es para Terminado Todo lo que hemos Avanzado Del juego Y bueno Vamos a ver Cheque en blanco Se llamaba La misión Wellington New En Nueva Zelanda Wellington Nueva Zelanda De esta Vamos a dejarlos Con esta Breve historia Que la verdad Si se ve Fantástico Este juego Bueno Es oficial Nueva Zelanda Dejó El cliente Nos da Carnaval Humpir El militia De cualquier Necesario Una semana Hace Providencia Fue una ¿Cómo Estabas La 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 47 Una La 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 Providencia Es Causing A Global Panic Someone Necesit Stop Militia Might as Well Be Us And The Man On The Train You Never Told Them About His Offer Taking A Contract For Personal Game Is Against ICA Regulations So Does Would Have Been Proud Is That A Sense Of Humor 47 Whatever Next Crying At The Movies When Are You Doing This I Know What It's Like To Have Everything Taken From You It's Now About Your Past Your Childhood Your Memories Everything Old My Stole From You And You Trust In About As far As I Can Throw Him But This Is Our Best Lead In 20 Years I Say It's Time We Break A Few Cuals Algo Tiene Que Ser Algo Personal Es En Este Juego Algo Personal Con De Cara A La Agente 47 Pero Bueno Aquí se termina Este juego Quería ver Este Pequeño Final Y bueno Pues la verdad Es que valió la pena Yo siento Que es un buen Juego Espero que también Les haya gustado A ustedes Me gustó Mucho Hitman Y es Fantástico Como una Remembranza No sé De los Capítulos Que están De los Modos De juegos Que tengo Que pasar Me imagino Del juego Y bueno Para que lo Compres Lo adquieras Y lo disfrutes Esto fue Hitman 2 Me hubiera gustado Que estuviera El español Ya Ya sea Español De España O español Latino Para aprovechar Al porcentaje Este gran Juego Que la verdad Yo siento Que está bien Seguido por buen Camino Le falta mejorar Y pues la verdad Es que es un buen Juego Y también Podría Porque no Porque no Ponerlo En línea La verdad Es que estaría Estaría Fantástico Fantástico Este título Pues bueno Yo soy Dracón Yo me despido Activen la campanita Notificaciones Denle like Y suscríbanse Para que pueda jugar A gusto No me den lag No se me traben los juegos Y pueda darles Más títulos Como el que acaban de ver Ahí está Yo soy Dracón Nos vemos Hasta la próxima Amigos 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 Véanos Bye Bye Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima Amigos Amigos Hoca Amigos Gracias.